Les quería enseñar que hay muchos artículos escritos de esto y con esto demostramos que sí es cierto lo que estamos hablando. Ahora, tenemos otro problema, ¿sí? El exceso de dopamina. Cuando tú tienes tu dopamina y está dentro de tu célula, no hay problema. Pero cuando se sale, cambia su pH, se hace muy inestable y se hace reactiva, es decir, va a generar estrés oxidativo. Esto es inflamación, hablando así en términos normales, populares, ¿sí? Entonces, genera estos grupos hidroxil, que eso es lo mismo que genera el COVID cuando se mete a tus glóbulos rojos y los truena. Y es lo que te hace daño del COVID. Estos radicales hidroxilos que son radicales libres bien bravos, son los ROS, R-O-S. Entonces, especias reactivas de oxígeno que puedes parar con antioxidantes. Ojo, la vitamina C, el resveratrol, muchos antioxidantes puedes pararlos. Pero mira lo que hace, ¿sí? Entonces, tenemos otro problema. El exceso de dopamina nos da estrés oxidativo. Y eso es lo que busca el cocainómano. El cocainómano bloquea la recaptura de dopamina en la neurona para tener esta sensación de que aguantas y que puedes estar tres, cuatro días sin dormir y, ¡ah! Pues a veces nuestros hijos están igual. Este segundo artículo, la recaptación de dopamina dentro de las vesículas en la sinapsis previene su acumulación en el citosol. Es decir, si nosotros no podemos mantener adentro la dopamina de las neuronas, se derrama y nos da un estrés oxidativo. ¡Gracias!